¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del universo de la noticia, once de noviembre del dos mil diecinueve. El expresidente de Bolivia, quien intentó reelegirse por cuarta ocasión, Evo Morales, pidió este lunes asilo político a México, y se le concedió por razones humanitarias, y formó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Este domingo, Evo Morales, en conferencia de prensa, a través de sus medios de Bolivia, dijo que no huiría del país, porque no había robado nada. Sin embargo, esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard, dijo, les informo que hace unos momentos, a eso de las dos treinta de la tarde, hora de México, recibí una llamada del presidente Evo Morales, así lo llamó, mediante la cual respondió a nuestra invitación, y solicitó formal y verbalmente asilo político a nuestro país, dijo hablar, de esta revelación se considera que el gobierno de México ofreció asilo político a Evo Morales, en términos de la legislación existente, la cancillería mexicana, previo opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la secretaria Olga Sánchez, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por actividades humanitarias, y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corre en peligro. Ebrard dijo que está fundamentado en la convención sobre asilo de la Habana, la convención de asilo diplomático firmado en Caracas, y la legislación mexicana también lo reconoce. También se reportó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, y se le solicitó otorgue a Morales un salvoconducto para que pueda salir del país con garantía de su seguridad. Sin embargo, hasta este momento no se ha dicho nada de los otros políticos cuya vida habría de correr peligro por la situación que se vive en Bolivia. El vocero oficial de México, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que el asilo otorgado es debido a la situación de urgencia que enfrenta Bolivia. Sin embargo, reiteramos, esta invitación de asilo fue a petición o a ofrecimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a las fuentes oficiales, Evo Morales estaría llegando a la Ciudad de México en las próximas horas. Evo Morales renunció ayer a la presidencia de Bolivia luego de que el ejército de su país le sugirió dejar el cargo. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Mancares.